Hazte un tatuaje debajo del ombligo Con una flechita que diga que eso es mío Y yo te subo el traje, bebo de tu río Y con mi dedito te hago remolino Hola amigos, les saluda Elvis Crespo Estamos en el rodaje del tatuaje detrás de cámara Así que no se lo pierdan que va a estar bien interesante ¿Qué tal mi gente? Somos Bachata Heights Y estamos aquí behind the scene del video tatuaje de Elvis Crespo Featuring us Bachata Heights Y te hago mía Solamente mía Mía, 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 mía Bachata Heights Yo conozco a los muchachos desde el 2007 Y cuando nace la canción del tatuaje Y no sabía que era una bachata Y soy fanático de su música, su amiga Jay Le presenté la idea del tatuaje Le encantó, la trabajamos y se dio Y definitivamente es una canción que va a dar mucho de qué hablar Y el video lo está haciendo Gustavo Podrá dar la oportunidad de que él hiciera La historia y preparar este video de una forma especial Bueno, definitivamente si la canción se titula el tatuaje Y su contenido lirical es lleno de sensualidad, erótico Pues el video tiene que ir en esa línea De una forma elegante Con mucha sensualidad Y yo sé que les va a encantar Bueno mi gente, gracias por estar aquí en detrás de cámara Con Elvis Crespo en el video del tatuaje Espero que les guste mucho En la posición ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!